Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros ya se lo adelantamos antes, señor consejero. Sus explicaciones nos han sido válidas y nuestro análisis del presupuesto no puede ser de otra manera que positivo, teniendo siempre en cuenta el contexto y la situación en la que estamos. Una situación real y una situación difícil. Por eso, cuando hablaba el señor Pujante de los presupuestos nacionales, pues tenemos que englobar en este contexto, sabemos de dónde venimos. Y, como digo, no hay que hablar de herencias, no hay que hablar de situaciones pasadas, pero hay que tener siempre en cuenta el pasado, porque es lo que nos ha hecho llegar a este presente. Y no nos reímos, no nos reímos de las soluciones que se dan. Además, las valoramos, no porque sean de una otra formación o de una otra persona, sino porque toda aportación es buena y porque el respeto a las aportaciones y a las soluciones de todas las personas tiene que ir siempre por delante. Lo único, pues, desde este grupo parlamentario se ha entendido que la solución que se daba al transporte, al intentar ajustar lo máximo posible las tarifas, bueno, yo entiendo que tantas de gestos generales de la cosa como el consejero ya se le había ocurrido eso y ya estaban en ese tema. Le ha gustado mi intervención. Alternativa al BEI, pero ahora, antes no se proponía. La alternativa al BEI es ahora, cuando nos asfixiaron y el 50% obligaron a que tenía que hacerlo una comunidad que no podía afrontar ese 50% y por eso ha tenido que recurrir afuera, entonces no había otra alternativa. Yo dije el primer día que esto era una cuestión de Estado y que el 100% de esto tenía que financiar el Estado porque es el único que, de verdad, tiene recursos propios para poder hacerlo y lo sigo diciendo hoy en día. Nunca he escuchado al Partido Socialista de Lorca en la región de Murcia decir que esto era una cuestión de Estado, que el 100% tenía que asumirlo el Gobierno de la Nación hasta ahora mismo. Nunca se lo ha escuchado a nadie. Además, yo le agradezco a la oposición que se vayan a mantener vigilantes y que vayan a exigir que se solucionen los problemas de Lorca y rápido. Yo se lo agradezco porque yo, de Grupo de la Nación Popular, también lo vamos a exigir. Y, además, el consejero lo sabe y el consejero yo se lo he escuchado y está en que, mientras que falte una ayuda para un vecino que necesita, ya vamos tarde y está trabajando en eso. Por lo tanto, yo creo que más vigilante que el consejero y que su consejería no va a haber nadie. Esto sí, vigilante sí, pero hacer utilización de la tragedia no. Y, a lo mejor, a ustedes la información que le llega al señor portavoz en este momento del Partido Socialista, la información que le llega de sus compañeros de Lorca no son del todo reales o se han quedado a mitad de la realidad. Y, a lo mejor, ustedes no saben qué es lo que sus compañeros han hecho allí o lo que algunos dirigentes regionales suyos han hecho ahí. Y, bueno, sí lo sabrán, porque se han despachado a veces a gusto, tanto en Murcia como en Lorca. Decía que las labores de emergencia, cuando estaba el Partido Socialista gobernando, se han hecho bien, sí. Yo lo reconozco y, además, siempre lo hemos reconocido. Los primeros momentos de la catástrofe, las labores de emergencia, fue una perfecta coordinación entre Gobierno Nacional del Partido Socialista, Gobierno Regional y Gobierno Local del Partido Popular. Hasta ahí todo lo que el Partido Socialista ha hecho en respecto a los terremotos de Lorca. Hasta ahí todo. A partir de los primeros momentos de emergencia, todo lo demás no han hecho nada. Solo piedras en el camino. Solo piedras en el camino. No me quiero dejar nada de lo que ha dicho el señor Pujante tampoco, pero hay una oficina, señor Pujante. Usted que ha comentado en varias ocasiones que se patea Lorca y que recorre Lorca. Hay hasta una concejala, solo para el tema del terremoto. Fíjese si se está teniendo interés en esto y si se están centrando los recursos en esto. Sabemos que conoce San Fernando, señor Pujante, lo sabemos. Además, nos han hecho llegar incluso el interés que Izquierda Unida, tanto de Lorca como de la región, está teniendo en la reconstrucción del barrio San Fernando, lo sabemos. Y me apunto a su propuesta. Mi pareja Guillermo ni yo nos apuntamos a su propuesta. Una solución consensuada con los vecinos y lo antes posible. Usted se apunta también, ¿verdad, señor consejero? Yo me apunto. Bueno, señor consejero, para ir terminando, señor presidente, hacemos una valoración, como digo, que no puede ser de otra forma, de unos presupuestos que yo creo que con pocos recursos son serios y son posibles y son rigurosos. Eso es lo mínimo que se puede exigir en este momento procesal de la tramitación de los presupuestos, que sean serios y que sean rigurosos. Y que ustedes, como han manifestado hoy usted personalmente, señor consejero, se comprometan a trabajar decididamente porque estos recursos lleguen a todos los murcianos. Ahí a nosotros nos van a encontrar. Y no quiero perder oportunidad de volver a agradecerle el trabajo que está haciendo por Lorca y por todos los lorquinos. Muchas gracias. Gracias, señor López Miras. Señor consejero, para terminar.